Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón ¿Qué pasa? Nada, te... te estaba mirando ¿Que tengo algo? Tristeza Sí, eso ya lo sé Es que siempre estabas cantando, caridad, bailando, riéndote Y de repente... Estás tan callada, estás... Apagada Es que no podés fingir alegría, ¿sabes? Sí, yo tampoco Lo que pasa es que yo paso desapercibida, entonces no se nota Pasás desapercibida porque tú quieres Tú tienes que iluminarte un poquito más, ¿vale? Sí Bueno, yo no tengo motivos, pero vos, caridad ¿Cómo era la canción esa que cantabas? ¿Cuál? La de la mariposa Esa es una canción de mi tierra Mi tierra A veces me dan ganas de salir corriendo, ¿no? Para darle un abrazo a mi mamá Pero está tan lejos Bueno, no te pongas mal Caridad Cántame la canción Ay, no, por favor, no me pidas eso ahora Un poquito Por favor, caridad La vaca mariposa Tuvo un terne Un pecerrito lindo Como un bebé Dame los papayitos Dicen los niños Cuando los ven nacer Ella lo esconde por los botes Que no sé La vaca mariposa Tuvo un terne Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el grané Pásalo No sé de qué me río No sé de qué me río Pato, vos me conocés a mí No sé No sé ¿Te conozco? ¿Sabés qué pasa? Que estás muy cambiado últimamente No sé, es como que te ablandaste No sé O sea Eso quiero decir Porque me arrepentí Por ejemplo Pato Te lo juro Por mi vieja Yo no fui Bueno Pobre Tana Va a tener que cambiar la cerradura Mirá que rancho loco Cómo viven los pobres Escuchame ¿Vamos a hacer algo? Prestame atención Sí Vamos a hacer algo Vos empezás por acá Fijate bien Todo Yo voy a las piezas Los baños ¿Vas a las piezas? Sí Tráeme la bombachita a la nena La más chiquitita que encuentre con los bolsitos Dale Por favor Te lo pido Dale boludo Dale ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces? Te voy a hablar de pasar Vamos Bueno dale Decime No Acá no Fuera No No Decime acá Es urgente Bueno Pero si es urgente Decímelo acá Gracias por dejarme usar el baño Jefe Bueno Espero que no se lo tome por costumbre No vaya a hacer cosas que ahora Todos los días Venga Escucho No Si voy a venir acá al baño Todos los días acá No Está bien Gracias ¿Qué te pasa? Loca Lo peor es lo que lee esta piba Lo peor es lo que lee esta piba Lo peor es así no va eh Che loco Acá no hay un carajo En serio te digo No hay nada Acá hay un par de joyas Pero nada tampoco Y bueno no Tenés que hacer la compu Yo me llevo a mi mascota Pará Pará Porque acá tiene ¿Qué haces con esto boludo? Acá tiene que haber moneda loco Acá tiene que haber moneda Yo te digo que Acá con este rancho Tiene que haber moneda Yo le doy vuelta Todo esto a la mierda Sí, mira Pará un poco Loco Sí Sí Qué no Qué no Boludo Qué no Dejá ese que no Uy Mirá esto ¿Qué pasó? No Brasil Vamos a guardar el filo este Vamos a guardar el filo este Chabón Ahora la dejo La mascota No la llevo ni a palo Me compro otra Vamos a poner a la mierda No Pará Pará ¿No nos estamos olvidando de algo? ¿Qué es que? Date esto Pará Viste en toda Fuiste Rafa La media te ayudó con eso No, está bien Caridad no importa No, no Sí, como que no Te voy a ayudar a secar los corotos Bueno, está bien Al final te puse peor Con lo de la canción Disculpame La verdad que No, Chama No fuiste tú Soy yo que extraño mucho Y añoro a mis seres queridos Bueno, que también hay gente Que te quiere Sí, es verdad Carita de Ángel La señora Laura No, pero no me referí a ellos Él ya no me quiere más Yo conozco perfectamente a Félix Y yo sé que Él es capaz de pasar del amor al odio así En tan solo un momento Carita Félix no te odia No digas eso Sí, bueno Tal vez no me odie Pero no me quiere ver más ¿Y tú? ¿Pudiste verlo a él? ¿En estos días? Sí, va No, no, no No Amaya Lo mío con Félix se terminó ¿Y? Nada Discúlpame, carita Yo no me quiero meter Pero vos no pensás hacer nada Es que no puedo hacer nada ¿Qué puedo hacer? Y encima ¿Encima qué? Bueno, encima mi marido Me pidió que volviera con él A Venezuela ¿Y te vas a volver con él? Ay, no Estás loca, chica No, no está volviendo con él Si lo hago es por volver a mi país Bueno, ¿y qué vas a hacer? Tal vez sea lo mejor Yo no tengo más nada que hacer aquí Todo se terminó, Amaya Todo Brilla la luz del día Porque voy a regresar A esa ciudad del norte Donde yo empecé a jugar Los que me hablaron del fin del mundo Ya quedan atrás Las sombras se desvanecen Porque voy a regresar Y quiero que te...